Construye tu casa sobre la roca Mi abuela siempre decía que lo más importante en una construcción es el cimiento Y el cimiento tiene que ser tan fuerte y sólido como es la tierra que está debajo Cuando hablamos de construir nuestras vidas Decimos que tenemos que buscar ese fundamento más importante y universal que es el amor Que viene de Dios Cimentar nuestras vidas en Dios Es tener la seguridad que aunque vengan las tormentas Nuestra vida permanecerá firme Así que construye tu casa sobre la roca Dios te lo dice